Barcelona se ha vestido este domingo de época para acoger el tercer rally de autobuses clásicos con un recorrido que se ha iniciado en la avenida María Cristina de la ciudad Condal hasta Caldes de Montbuy siguiendo rutas secundarias para no afectar al tráfico. 30 vehículos de época han participado en esta exhibición organizada por la Fundación Transports Metropolitans de Barcelona, Sagalés y la Asociación para la Recuperación y Conservación de Autobuses. Un acto festivo y lúdico de cara al público para que la gente disfrutara y fuera consciente de que hay una parte de la historia de la vida cotidiana aquí en nuestro país que está viva, que hay gente que la mantiene. Circulan en parte por el centro de Barcelona, por la Gran Vía, después ya por carretera a diferentes poblaciones, por el centro de diferentes poblaciones hasta Caldes de Montbuy. El alcalde de Barcelona, Xavier Trías, ha dado el pistoletazo de salida a una carrera que quiere preservar la historia del transporte público y que ha reunido autobuses de diferentes épocas. El modelo más antiguo que se ha expuesto, un vehículo de los años 20. Bueno, de hace mucho tiempo se quería organizar un acto que mostrara un poco todos los esfuerzos que hacían empresas, particulares, aficionados, por preservar lo que es la historia del transporte colectivo, que es una parte de la historia del patrimonio industrial que estaba poco considerado a nivel público. Son vehículos de los años 20, básicamente, de los años 20. Los más antiguos, realmente los más antiguos no pueden circular, los que teníamos este año. El más antiguo era un vehículo de los años 20, de los años 20 hasta finales de los años 80. En la exposición que comenzó este sábado, se ha mostrado por primera vez el autobús MAN S&D 200, uno de los primeros coches de dos pisos que ofrecía servicio turístico en Barcelona, que se construyó hace 31 años y que se ha restaurado recientemente. Gracias.